Ya estamos en vivo, ya acabas de salir ¿Estás seguro? Si carajo ¿Me podrías pasar el link por favor? Ojo que estoy siendo educado y decente como nunca antes lo soy Ya me di cuenta weón ¿Dónde vas a introducir weón? ¿Cómo? Hola, introduzco al duche y a Chris Walsh ¿Peteces? ¿Por qué sabe estar en su madre? ¿Es eso? ¿Pone bro? Ahí está, ahí está, ahí está Déjame escucharme Puta madre tengo la música prendida, un fuck ¿Estás seguro? Si, 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 si ¿Me podrías pasar el link por favor? Señores de YouTube por favor, esperenos un minuto Puta madre So I've got to go with the girlfriend Ah, que asco este weón, 2 millones La gran puta, sorry bro Which gift, what? Se va con su placa, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien, brother Pete, 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 pete Que no te bajas el volumen de la música del puto juego Antes que me cae en el copyright Oh, voy a, aguanta, aguanta causita Que lo voy a compartir en todo, en todos los fucking dados Vamos duche, comparte weón, comparte maldito fuck Yo voy a twitter y, 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 y a 3djuegos también voy tío Ahí hay gente muy de puta madre, es una pregunta en la bolsa Este está bien bien ¿Sabes que a mi me llega el pincho? No, está bien, está bien Llámame Oh perdón, oh perdón, pero te voy a compartirlo ahora En vivo En vivo, regalando, cuánto? Ah, está, regalando ni mierda Regalando, cuánto? Regalando cuánto, pero en tu puto ahora En vivo, pack opening Regalando el puto Opening, espera pack opening Así es, la música de la jetotum Voy de potamar, es una pregunta en la bolsa ¿Qué significa GTG? Tengo que ir 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 Oh, ese daño es, tomorrow Así es la vida, pe Así es la vida, pe Es la vida, caprichos Bueno, le voy a poner a un amigo para ver si quiere verlo Ok, ya lo puse en, en las dos compañías de sobres Muy bien Cholo, todavía no habrás nada, todavía no habrás nada Vamos a esperar a que la, a que los pulpines comiencen a venir Y uno a uno Cholo, cómo es para, cómo es para este viernes? Lo vamos a hacer por Youtube? Ahora pecaosa Por Twitch? Por Youtube, famlo Mañana es Porque Mañana es Jueves, recién weón Oh, perdón Porque Claro, porque mira, acá hay una cosa muy importante Porque si lo puedes, si lo haces por Youtube Tienes Tienes lastimosamente Las canciones de copyright, no? Pero un poco Que no puedes pasar canciones de copyright Pero es lo mismo que pasa en el Twitch, pero weón Si o no? Claro Claro Eh, esto Hay canciones de copyright sin Eh, perdón Hay canciones de suspenso sin copyright? Ah, creo que sí Ah, creo que sí Hola Alan, ahí está Alan, ah, Alan Papi Uy, yo Sí, Alan Papi ¿Qué dice? Alan Papi Alan Papi En Xbox One En los sobres en Xbox One En los sobres en Xbox No, abriendo todavía Esto Una pregunta échalo ¿Cómo? ¿Cómo hago para que no? Para que no me Para que no me hagan llamadas? ¿Qué? ¿De la Xbox? No, desde Desde el puto Skype ¿Quién te están llamando por teléfono ahorita? No, no, no Otros Otros patas Ponte Ponte que estás ausente de PCOS Si no te tengo nada Oye, ¿Ausente o Ocupado? Ocupado, ok Ocupado, ¿no? Ok, bien Listo Listo, listo Ahora sí Al papi Al papi Al papi Al papi Al papi ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Primeramente cuántas sobres vas a abrir, weo? Ah, todo Todo ¿No sabes? Todo ¿Todo? ¿Todo? Todo ¿Me lo vas a entregar todo? 4600 ¿Me lo vas a entregar todo? Todo No ¿Estás seguro que me lo vas a entregar todo? ¡Cabro, medicón! Puto cabrón Gracias Bebé Listo Ya lo puse en el forro de 3D juego A ver Vamos, causita Empieza primero con los Con los primeros Con los primeros 500 points ¿Y tú sabes? ¿Tú sabes cómo se empieza ese stream? ¿Abriendo primero? Oh... Es el truquito que me ha funcionado hasta mí, eh Claro Claro El viejo truco de... El viejo truco de... El viejo truco de... Abrirlo con el pene, vamos El de... El de la... El de la... El de la guasa ¿Ah? El de la guasa Claro Sí, sí El de la guasa Ok, ok Dame un segundito Y te ayolá Espérate Aquí estás Te encontraré por fin Bien... Bien... ¿Qué tal? Habla César Altibar Está la gente bolsa ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Hoy día, señores Esto... Tenemos un pack opening brutal Esperemos Que nos toque Eh... Un jugador decente Y si es una leyenda Mucho mejor Chalo... Chalo Estará sorteando Si tocó una leyenda su virginidad, así que lo hacemos todos claro, no va a ser no vamos tío, que haga un buen jugador de la semana, un Alexis Sánchez para que más opinas lo mismo y si es una leyenda Dios mío no me imagino la reacción de Chalo un huevo loco yo también una cosita que un tamal, ay, total que tal que tal Cesar, como estas causita, como estas, muy buenas noches muy buenas noches tengan todos ustedes desde la clandestinidad les enviamos un beso enorme y muy acogedor, por favor siéntense sírvanse un vaso con agua y esperemos a que Chalo termine de comer su puto tamal para que empiece a abrir los putos sobres un puto huevón es que desde aquí puedo oler al gato el gato huevón que seré yo seré tuyo que chucho puedo oler el olor al tamal todavía es es como se llama como que de puerco huevón no jodas huevón como está eso ya se sabe hasta hasta de más increíble dice para Playstation 4 nada el día el día el día el día mañana mañana voy a estar haciendo yo un pack opening también acompañado con la misma con los mismos muchachos y si y si toca algo decente voy a estar sorteando algo de puta madre para toda la gente no que esté en el streaming ehm oiguals yo estoy primero causa está bien causita y hay mucha gente que está segundo y tampoco no van a ganar nada porque este es un pack opening porque este es un pack opening de Xbox de la puta Xbox Live ok empezamos ya ya vamos ya vamos empezamos con la del primer sobre vamos 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 yo quiero que se arroba con la leyenda esperte, esperte 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 que me toca moverme para resolverlo con la con la whatsapp 3, 2, 1 ahí va vamos a ver acceder el sobre acceder acceder el sobre acceder o estás ahí, no? si, si, si aguanta 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 No sé Si tú lo puedes compartir Por la pantalla Skype Porque a nosotros esta que nos va con un lag Yo no sé, como que de un minuto tal vez Oye, pero es que la verdad que se comparte Por la pantalla Skype se me caga todo ¿Por qué no es que lo estás hablando? ¿Tú crees? Yo aún lo veo En menú de tienda, nada más Yo todavía recién Recién está Yo también Recién está señalando Las 7500 monedas Ya estás abriendo recién el sobre Primer sobre con Messi Ojo Ojo Que pena Ahí está ya A ver, déjame chequear Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí veo el chat Veo mi stream Veo toda la música Sí, sí Está de puta madre ¿Ves cómo se ve? Sí, güey, está de puta madre Mientras Mientras tanto Mientras tanto yo voy contestando a la gente Y tú voy abriendo sobres Causita Está bien Buena cosa Claro Es que así es, güey Así tiene que ser en un stream Claro, pecados Así, así El chalo es más salado Salado que bote pescador Este está huevo Que no me conoce O sea, qué mala data No, no, no Yo creo Yo creo que Acá el hombre se está equivocando No es botas Si no es calzoncillo Pescado, güey Ya, Wolf, Wolf, Wolf Yo no voy a ver Tú mira y dime aquí me toco, ¿ok? Ok, ok, ya, ya Listo, listo, listo Uy, como ese día No, no sé ¿Estás viendo, no? Claro, Causita Estoy viendo acá como siempre Parece que se ha quedado Pegado, güey Que no veo nada En tu streaming, güey Sí, yo igual No estoy viendo en el En... Se ha quedado pegado, güey Y justo cuando estaba Abriendo el sobre Sí, güey Ahora sí, ahora sí Ay, qué pena Puta, me tocó El listo de la semana pasada Qué asco, güey Sí, Adrián Puta, qué mala suerte, güey Pero ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres normal, güey? No, el duche, güey Es la suerte del negro, güey Oh, tío Ese día con Walls Nos tocó Puta Ay, que nos tocó Buenos sobres, güey Ya, 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 duche Tú dime Dime qué sobre Qué sobre Hazard, Hazard Hazard, ¿ah? Hazard, ¿ah? A ver, hazte el duche Hazard, hazte el duche Hazard, Hazard Hazard, hazard Hazard, hazard No, ahí está Ya, ahí está, ya Ahí está, ahí está Ahí está, ahí, ahí está Ahí está, güey Está Tenemos solamente Tenemos un segundo Con más que de lag Nada más Buen a vos, buen a vos Excelente, ya está Te dígame que sale Yo estoy viendo Mi teléfono Ok Ok Chucha, no caso Mierda, qué asco, güey Pero escúchame No, no, este Salté sobres Como Walls Walls la vez pasada Abrió sobres seguido Sí, sí, güey No importa la imagen Que aparezca Nada, tío ¿Cómo has dicho? Abre nomás Que a la suerte Pero, pero escúchame Escúchame, escúchame Primero 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 tienes que abrir Uno de bronce Dos de plata Y todos de oro Claro Ya, ya, está bien Voy a hacer la de Walls, ya Que es Uno de bronce Dos de plata Y dos de oro Y todo el resto de oro Hasta que mueras Ya, empecemos Uno de bronce Uno de bronce Mira que te toca un nif en bronce Un bronce Un bronce Puta que Apagamos el stream Porque Defensor derecho Y un defensor central Dos Tengo buena pinta Dos guardas Dos guardas Dos guardas Por si acaso No sé Y ahora Dos de plata, ¿no? Sí, dos de plata Dos de plata Dos de plata Má 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 Vamos con Griezmann Vamos con Griezmann ¿Quién es? Oye Diney Tiene pinta Tiene pinta, huevón 81 de físico Siente de ritmo Está huevón Lo que es ¿Cómo se llama? Diney D-E-E-N-Y D-E-N-Y D-E-N-Y A ver, ahora Pero Él está en la Xbox Diney 71 de media Está 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 Va, tío 450 Nomás Nada Segundo de plata Parecía Su ritmo Falta poco Me tocó Rooney, huevo Causa, esa vaina Es bien salado, huevo Que me toque Rooney Que te toque Rooney, huevo Por Dios Que es bien salado, huevo Es bien salado Es bien salado Es bien salado Guárdalo O no Pero, claro Mira, huevo Y justo que te ha tocado Dos irlandeses Sí Más 500 Más 500 monedas Escúchame, escúchame Chalo En Foodbeak Sale que está 1500 Compra ya Ese Rooney ¿En serio, huevo? Sí Guárdalo, cabros Y que la próxima Compra ya hasta 3200 El próximo capítulo El próximo episodio Vamos, causa Dale Siguiente, siguiente 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 Aguarde este Este es de la mierda Porque aquí no se lo O sea Oye, César Sánchez Dice ya ¿Es el César Sánchez El de siempre? Sí El César Sánchez Que me está diciendo Para que le une la llamada Pero yo no puedo unirlo Porque esto es streaming ¿Me entiendes? Claro Claro Es el streaming De Cáucita Claro De Cáucita Cuando 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 hay mi streaming Yo comienzo a llamar a toda la gente Y Y chévere, ¿no? Pero ahora Ahí está Ahí está El Gran Me puso un comentario Emmi Emmi Vine No lo dejes Dice El Gran No lo dejes Bueno, Charlo Me voy a Me voy a llorar Dale, casa Te cuidas Te con la novia De Gran Puta Aguanta No mires Uy Estaba Llorente Es un basura Pero por lo menos Sobre brillante Escúchame, escúchame Escúchame No Barajes los sobres Comienza a abrirnos Como vengan ¿Me entiendes? Seguido, seguido Sí Ok Ey, ¿qué tal? Erico Ruiz ¿Cómo estás, brother? Muy buenas noches Hola, Erico Ruiz Espérate que voy a chequear el precio de estos jugadores acá Se pegó, creo No, 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 no estoy jugando nada No se ha pegado ¿Qué te va a decir? Esto, ¿y tú no lo puedes chequear por ahí nomás? Estoy chequeando desde el móvil Claro, comparado con eso No, porque hay mucha vaina, además ¿Cuánto vale Llorente o Crisito? Repito, que déjeme chequear Llorente, 850, 900 compradora, ¿no? ¿Y Crisito? No, no sé No sé Porque viene ese Endium A los irlandeses guardos para venderlos Gracias, Gastón, gracias Ojo, que la gente está diciendo, Chalo Mira A los irlandeses guardalos para venderlos en San Patricio Ojo con eso, ¿eh? Eso no me lo sabía Hay que apuntar ese consejo, señores Hay que apuntar ese consejo Puto mafioso de miércoles, Chalo Bueno, tú, 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 tú ¿Qué dice? Cris, ¿por qué haces los streams en YouTube y ya no en Twitch? Porque es una mierda hacer en YouTube Yo tengo una computadora que está que se muere lentamente Cada vez que hago los streams en YouTube Wolf, dime, dime Se para colgando Vamos a ver Vamos con Messi, señores Vamos con Messi En vivo y en directo, señores Vamos con Messi, señores Está volviendo, está volviendo Oh, su madre Compadre Estás en la mierda ¿Y ese plata? ¿Por eso? Es que no veo bien, huevón Te, te, te brevé Es que se ve muy chiquito para ustedes No, espérate, déjame ver si lo pueden Sí, huevón, está muy chiquito para mí, ¿no? Le, 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 le Dice Dice nuestro amigo Emanuele Emanuele Yo he visto esa película, puta Una germogénrica Bueno, Emanuele dice Ahí te da, Wolf Han tachado a Burga de la lista Parece que ya no va a recandidatear Es así, ¿no? No, tío, esto es la mafia de Burga, tío En lo que es ¿Cuál tú? Tú puedes controlar el chat, ¿verdad? ¿Ah? Tú mueves con el chat y voy a controlar las personas en el chat Yo controlo el chat, está bien, no te preocupes Pues acá te voy a poner tu nombre como mediador ¿Tú estás como, cómo? Waltz HD, ¿no? ¿O Chris Waltz? ¿Cuál es el nombre? Waltz HD Waltz HD HD, sí, Waltz HD Gastón Córdoba dice, aunque sean bronce Después valen como 500 Sí, sí, brother, ese es verdad Ahí es mejor el streaming Yo, espérate un rato que estoy viendo tú en mí Ok, ok, está bien Chalino, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, tú Chepitán, pero de hecho controla, carajo No, sí, 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 se ve bien Se ve de puta madre, weón Está paja, weón Pajísima, demasiado paja Pajísima Exacto Pajísima, señores Chucha madre Chucha de las chuchas mares A toda la gente que nos está viendo, señores Nos ayudarían muchísimo Si nos apoyan con un like O si comparten ese stream En páginas que verdaderamente Les pueda gustar este pack opening Vamos a estar muy agradecidos Y vamos a recordarlos para futuros sorteos Sorteos Y llamadas ganadoras A replicados A replicados Estar suscrito también al canal para los próximos videos del gran Chalo Por supuesto Por supuesto Y si no lo sabes Pues ahora Lo sabes Vamos Chalina Y que asco de sobre No he visto, no he visto el sobre que se ha abierto último Estaba chequeando el... Los mensajes No, si Que feo sobre Que feo sobre Eh... ¿Me pueden contar más o menos que fue lo que pasó con Burga? Es que Burga se quiere reelegir Claro Para... Mandato Y... Pero tiene algunas denuncias Eh... Dicen el lavado de dinero y tanta cosa, pero... No mires, no mires ¡Uy! 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 ¡Chucha, dos! ¿Quién, quién, quién? Ah... Uno es Juanfra Y el otro es un nigeriano del Chelsea Que no veo su nombre Miquel, Miquel Ya ves Miquel, pero... No sé Miquel Descartes Eh... Juanfran No sé cuándo sabe Oye... Chalo Te escucho, Wolf No barajen las cartas, men No estoy haciendo, weón ¿Ves? Fíjate Como se encuentran saliendo O sea... Como que más o menos Por ahí están, weón Como que ya salieron, no? Si, weón Juanfran 700 monedas Miquel Descartes Te imaginas De la puta madre, weón Miquel, qué decisión Vamos, vamos, Charina Suerte, Causita Suerte, 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 weón No, no, a ver, no, a ver Weón 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 Vamos, vamos, vamos Ahí está el weón Oh, shit, men No, no pasa nada No pasa nada, weón No pasa nada No pasa nada No pasa nada, yo digo Dice... A ver, nuestro amigo Emanuel dice Te explico, hoy ya salió Eh... La carta de la Federación Peruana de Fútbol Tacharon su candidatura de Urga Y de otro weón más Oh, weón Entonces parece que... No se van a reelegir entonces, ¿no? No, es que eran tres los que iban al... Al mandato, espérate, espérate Sí, eran tres Qué raro, ah Quiero entrar a mi Playstation Outworld Entro a la Play Me sale desconectado Y ahora me pide contraseña Pongo mi contraseña y me dice que es falso, tío Uy, no me jodas, tío, weón Ya te banearon la cuenta Uf, pa cagarme el día, tío, no pa... ¡Puta madre de verano! ¡Puta madre de verano! ¡Pero! ¡Pero! Voy a estar por la web, a ver si es que... Uy, yo lo que me ha asustado ahorita ¿Estás abriendo uno de plata? Bueno, todos al este, chico ¡Ay, Dios mío! A mi amigo le salió Bale en su primer sobre de food Puta que paja, weón A mí me salió Di María If En mi cuarto sobre de oro, weón Fue... 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 Fue la primera... Fue la primera masturbación que hice Eh... Frente a cámara, es verdad, es verdad Y lo admito Y lo admito Y lo admito Yo pude... Lo voy a hepear, eh Super, super, super Super, super, super Super, super, super Vale, Burga Y los jugadores de mierda Seguirán jugando hasta las huevas Obviamente, pecado Eso es verdad Eso es verdad Así que... Mira, eh... Yo no entiendo, weón Yo no entiendo Yo no... Yo no entiendo... Eh... Yo no entiendo Habiendo... Como dice esto Habiendo... Tanta... Delincuencia en Perú ¿Por qué no un delincuente, un sicario Puta madre Como que le da vuelta a Burga, weón Sí, lo admito, weón Es lo que mucha gente dice, pero... Nadie se atreve, ¿no? Listo, weón Nada más Hasta que... 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 Lógico que sí, weón Lógico que sí Pero bueno, ¿no? Es... Una pena que... Es una pena lo que está pasando en Perú Que no todos pensemos lo mismo, weón Así que... Si por acá... Si por acá... Si por acá... Hay algún sicario Estamos regalando un millón de monedas en PlayStation 4 Jajaja Jajaja Porque le... Porque le de vuelta... A... A Burga No... A Burga No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¡Luję, Luję! Dime Dúchie, ahí nuestro amigo Leo este... Está hablando Leo... Es que no veo el chat ahorita... Estoy viendo lo de mi contraseña, tío... Me ha asustado ¿Qué ha pasado? ¿Ya te has visto contraseña? No puedo entrar a mi PlayStation Network ¡Ah, la mierda! Espera, ya cambié de contraseña, a ver ahora Dice... Pero es la primera vez que juega a FUT, o sea, fue su primer sobre de toda la vida Oh, chévere, weón Ehm... Eriko Ruiz dice... Lecheros de mierda Lo mejor que me ha salido es William Y me he gastado más de 100 dólares en FIFA Points Ahí está, por ahí está Puta, oh Chalo, en verdad Estás en la mierda, weón Eriko Ruiz Estás en la mierda No está tocando nada bueno No está tocando nada bueno Y yo me he dado cuenta también de eso Que a mí no me toca nada bueno cuando comienzo a abrir sobres en la Xbox Sí No me toca nada bueno cuando comienzo a abrir sobres en la Xbox Así que... Ehm... Claro, ese día me dijiste, ese día anoche que abrimos solo en Play 4 Sí Dijiste que en la Xbox no te tocaba casi nada y que venías por acá para la Play y te tocaba lo mejor así que... Sí weón, ese es verdad Ese es verdad y yo no entiendo por qué Pero... Sí, bueno, eh... Saludos para Leo, gracias tío por pasarte por acá Y este, no sé, jejeje A seguir intentando, ¿no? Todavía te quedan algunos FIFA Points, ¿no? Me estoy desanimando, la verdad Chalo, sigue, 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 sigue ¿Cuánto está Dos Santos? Dos Santos está... Dos Santos está... Descartes, obviamente Ocho a siete, creo Sí ¿El MC? Sí No, tío... Descartes Va a darme algo Puta madre Uh, su madre ¿Soldado? Oye, tres... Mira, tres brillantes Y todos Skartes, jejeje Puta madre Qué pindijo, weón Soldado Skartes ni cagando, weón No, weón, está menos No, estoy seguro, weón No, está menos no, digo, está un poco más Está como... Soldado está... 750, ¿comprayón? Puta Sahin Sahin Sahin, no Sahin, está más en la Xbox porque hay torneos de... 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 700 por allá Xbox Y... Tulalán Uh, uh, tulalán I'm watching it in Uh, tulalán Vamos, Chalo 700, gracias Vamos, Chalo Vamos, Chalo Vamos con fe, weón Pero mira, esto es una... Una pista que le ha tocado tres brillantes Y ahora te toca un negro Chalo 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 Lo acabas De abrir con monedas No, ¿serio? Sí, weón Jura Puta Para que te toque Juno O Jun Jun, weón No jodas ¿Te veo con monedas? Ni cuéntame, jura Sí, weón Sí, sí, sí Sí Lo has abierto con monedas, cabrón Wtf Mira, si quieres... Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Sino que... Sino que hay un pequeño lag En el Steam Entonces... Como que se cortó cuando tú lo bajaste Ay, qué chido Ah... Dice... Inhabilitaron a Burga y a Lozano Ahora... Ahora recién lanzaron la nota de prensa Entonces solamente queda... Creo que Tejada No sé Bueno... Tío... Quien sea que no sea Burga está bien Eso es verdad Así de simple, o sea Eso es verdad Oh, de Johnson A ver, Johnson Cualquier persona que no sea Burga Y que... No sea un chuparrata ni mamarrata Es... Está bien Y que no se quiera... No se quiera entornillar al puto sillón Unos quince o veinte años más Está bien Y que saquen a Bengochea, tío, de técnico No sé... No sé... Técnico que... Nunca... Ni siquiera ha entrenado un club de play, tío Está ochocientos, compra allá Ochocientos Ochocientos... Legends Lo que sinceramente... Lo que sinceramente tiene que haber en Perú Para que puedan... Sacar nuevas... Una... Nueva camada de futbolistas, huevón Es... Puta madre Es que... Es... Yo pienso el trabajo de menores, tío No sé... No sé ustedes Yo creo que es... Nacionalizar a Chibolos Que de ocho años... De Brasil y de Argentina, huevón Es la única solución para... Para poder vivir al mundial, huevón Como en Estados Unidos con sus jugadores, pero no? Ah, sí, pero no Mira... Mira a Julian Johnson Al otro que metió el gol en el mundial... ¿Cómo se llamaba? Walsh? No te van si es americano, no? No, no... ¿Cómo se llamaba este bond... Que metió el gol en el mundial... Este... ¿Quién? El chibolos porque es la tarjeta verde ¿Te acuerdas de plata, Walsh? El... El de... Estados Unidos? Sí, que jugaba en el Bundesliga El... El... Defensor... Ah... Mmm... Eh... Puta, no... No recuerdo, huevón ¿Defensor americano? Sí, sí, sí Defensor americano No, no, no Era... Johnson... Johnson... Algo así, creo No recuerdo Y disculpen que no recuerden Ni que lo busquen Porque estoy... Ya no, no sé Cuánto vale el palacio, Walsh? Pues va rapidito Palacio, a ver Rodrigo Palacio Puta Rodrigo Palacio está en... 1200 Por ahí, es... Por la... Por la... Por la peli 4 Si, por los peli 4 Está a 850 comprado allá Con 800 ¿Cuándo? Hostia, me este chibolo conchazo, Mario No sé ¿Nicolas? Aaaaay... Es el de Beck Este también, este también conchazo Una vez más a toda la gente Que está aquí con nosotros, por favor Apóyennos con un like y suscríbanse al canal Señores Que este día viernes Vamos a estar haciendo un programa especial Vamos a estar sorteando un juego digital Sí señores, un juego digital Y como dije Vamos a estar haciendo un streaming Por Halloween, vamos a estar Contando cuentos de terror Vamos a estar jugando juegos de terror Así que toda la gente que se quiera pasar Es el día viernes ¿A partir de qué hora, Chalo? A partir de las 10 de la noche, hora peruana 10 de la noche, hora peruana Vamos a estar aquí Toda, toda, toda la gente Jugaba en el Dice el jugador que estábamos hablando Jugaba en el Harta de Berlín En el Harta En el Harta Harta de Berlín, Harta Hay un peruano también Que estaba ahí Entre América O entre Estados Unidos Y el Perú Me preguntaba Alfredo Morales No, no lo conozco ¿Y a dónde se fue? Estados Unidos No, huevo Pero está bien También estaba el hijo El hijo de Marquinhos Oh, sí Sí, 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 sí Pero parece No lo aprobaron Parece que no lo aprobaron Dice Jugaba con Con ese Quitarán el cupo De repechaje Sudamericano Perú La tiene más yuca todavía Es verdad Es verdad Por ahí Por ahí Están diciendo Que van a quitar El repechaje A Sudamérica Así que Bienvenido Bienvenido Nami Eh Nami Kusein 2080, ¿no? Sí, por ahí Sí 2050, creo No te veas tan lejos Esto John Anthony Brooks Él es, ¿no, Chalo? Ah, Brooks Ahí está John Anthony Brooks Sí, sí Muchas gracias Erico Ruiz Te agradecemos Por el apoyo Que nos has brindado La Rabona Vásquez El que lo trajeron Y se regresó en una El suizo P El de Suecia, ¿no? Claro Pero Pero supuestamente Pero Ya, pero Supuestamente Lo único bueno Que hizo Chivolo La Rabona La Rabona Y Y Y nada más Y nada más Y quedó ahí No jodas ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡Dani Alves! Descarte, causa ¡Jura! ¡No! Descarte, weón ¿Ha bajado tanto, weón? Sí, weón 850 compradores ¡No! Mira, fíjate, weón 32.000 Tío, no le mientas ¡Ay, ya te pedo! ¡Venga! ¡Joder! 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 A ver un usuario me tocó este Una tarjeta básica El jugador causa ¡Ah, sí! ¡Sí, weón! ¡La primera vez de FIFA! ¡Sí! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! La carta más rara, ¿no? Pero yo digo Si es la carta más rara Los jugadores con básico No deberían estar más caros Que los jugadores con química Pero es que No, pero que todo Todo juego viene con básico, fe ¿Sí o no? Pero entonces No entiendo el porqué Básico Es la carta más cara ¿Te has entendido por qué, weón? El sitio no tiene lógica No tiene para nada Bueno, para mí no tiene lógica Chalo, casi Ahí que te tocó Yaco el Genasi, ¿no? No, no, no Yo tengo a Yaco Y fue un Esto Por favor, Chalo A la gente que no sabe Quién es Yaco el Genasi ¿Lo puedes mostrar, por favor? Ahorita Yo te voy a mostrar, Pati Espera, espera ¿Acabas eso? Acabas te voy a mostrar Por suerte ahorita Lo voy a poner acá En el streaming ¿Quién es Yaco el Genasi? Lo voy a poner lado a lado Para que vean quién es quién ¿Ok? Ok, ahí está Ahí está Ahí está Baja Mira, está con los Ketos Es que nosotros estamos En la última generación, pebé Oh, yeah Chivo lo pulpin, pe Chivo lo pulpin Esto no tiene ¿Y esta semana, Fernandao? No, no No, puta Si tuviera No No que tuviera tocado normal, ¿no? ¿No crees? Pero a veces Esto va a tomar un cerralla Sí, sí Es verdad A veces cerralla Medio Medio estupido En esto Uy, tapé un penal Sin ver Qué loco Dice Jaro El capitán de los leones Peweón Ja, ja, ja Es Jaro Padillacos Yo tengo Yo tengo Hace un En If Cágate A ver, a ver A échalo Muéstranos A A Yaco Eskenazi Acabo estaba ahí Me tocó la Yana Bien, muy bien Adivina cuánto está No sé, tú Vale mil Vale mil Ok En compra ya La lana Se encuentra 800 Vale verga la vida Tío, vale verga la vida Pues sí En cuánto la pongo Y Feigulio me lo va a quedar Porque no hay muchos Medios Mira, me tocó Una leyenda Insagi Insagi? Sí Sí, el entrenador Ja, 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 ja Cazar Ya, ya Cazar Vete, 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 vete No mire, no mire No mire Ah, nada Ah Me tocó un, me tocó un negrazo Un Ojo, dime Digo, un, tío un uné Feiza, güey, ¿quién es Feiza, cabrón? No sé quién es eso Último sobre Vamos, vamos, chiquita ¿Los 4600 te lo gastaste? Para pecaosa Así se pasa volando jugando Ja, 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 ja Ha sido muy rápido Es así, pebeo Así pasa pecaosa Cuando las patas sobran ¿Qué? ¿Cuánto? Qué pendejo No toca nada, tío Se acabó, se acabó Ahora sí, vamos a ver Vamos a poner Hayacu, es que nada así Oh, alto, alto, alto Tienes que abrir un sobre Pero con monedas Y pero Tú no lo veas, pegoo Ok, tú dime Dime la portada Para empezar Ya, ya, ya Empezando por la portada No lo veas Solamente Ya, yo voy a un lado Y te voy a decir Ya, ok Ya, ya, ahí, dale ahí Ya, ahí No, no, ahí ¿No? ¿O sí? Ahí No Ahí Espérate, espérate, espérate Habla, no, sí No, no, no Sigue, sigue, sigue Habla Ya, ahí Ahí, ahí Dale ahí, dale ahí Ya Ahora, ¿dónde muevo? De derecha a izquierda Ponemos Espera, espera Espera, que está cargando Está diciendo A la derecha A la derecha Con el L1 R1 Más, una vez más Otra más Otra más Ya Ya, otro más ¿Otro más? Otro más Sí Sí, 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 otro más Otro más, ya Ahí Regresa otra vez Es eso Sí Ya, ahí No, espera, no, espera No, espera ¿Este no? Mueve Sí Mueve la palanquita A la derecha Ya No, no, no Otra palanquita Ahí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Aprieta el botón Ya Aprieta el botón Ya Sube la palanquita Ya Apreta el botón Ahí está No estoy yendo ni mierda Yo con su jugada No, ok, ok Es de todos tus sobres Esto, has comprado un sobre De 35.000 monedas ¿Qué? Puta, qué loco Qué loco Qué loco Qué loco Qué loco, Vargas 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 Estamos Ingeniándonos Juevadas, ¿ves? Ahí tú Este es el sobre sin ver Habla ¿Quieres otro? Ya, otro más Porque me gusta Otro sobre sin ver Acá Acá Otro más Otro más Otro más Una vez Voy a hacer acá Ya 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 Habla Espérate, espérate Espérate Que todavía no Espérate Que estoy 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 Otra vez Entrando Ya, ok Ya Mueve Eh Muevete A la derecha Con R1 Y regresa Otra vez Sí o no Muevete A la izquierda Ahora Y regresa Otra vez Muevete A la derecha Y regresa Otra vez No, no, no Muevete A la derecha Otra vez Y regresa Otra vez Eh Ya Ya Dale X Dale 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 Ya, ok Muevete A la derecha Una 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 más Muevete A la izquierda Y regresa Otra vez Ya La palanquita A la derecha Ya La palanquita A la derecha Ya X X X X X Yo otra vez Él es A A A, dale A O dale A Que tú eres A Sí, X3 Por sí, X, X3 ¿Ya? A Sí Pero ¿A qué le des? Eh, palanquita arriba Y dale A otra vez Arriba Ya Listo, A Ya ¿Ya hasta que se abre? Esperate, esperate No, no mires, no mires No estoy viendo Me gusta cerrado Estoy viendo por río No mires, huevo ¿Sabes qué? Mejor Enseñenos a Yaco Genasi, huevo Ah, la Qué asco, huevo Dice Dice Nuestro amigo Leo ¿Alguien ha probado Agüero If Infor? No, huevo Nadie No No lo he probado No, no lo he probado Pero Mi cago sale hoy A la tena Cristiano Y toda esa vaina, tío Es un maldito vicioso Me parece que es igual Que el Que el raro O mucho O mucha diferencia La verdad que No lo he probado Me encantaría Probarlo Pero No hay presupuesto Ayer Me tiré Casi Casi 200.000 Mil monedas Abriendo sobres ¿En serio? Los fucking Putos packs Esos Que es más que De 15.000 Ya Que es una mierda Ese es un timo, tío Yo nunca ayer Tenía Sí, huevo Sí, huevo Ese es un timo, huevo No, pero eso ya Acuérdate para después 15.000 Nunca habrá, tío A partir Yo hablo De 50.000 O sea Ni 25 Nada Porque Pura mentira Nomás Hagan conmigo Sí, huevo Es una cagada No pasa nada De 15.000 Sobre todo No pasa nada Bueno A la gente que está viendo La pantalla ahora Eh ¿Yo lo vas a poner Más grande ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, lo voy a poner Le doy un segundo Espíritu Ajá Pono a full screen Creo, ¿no? Mira a Don Martin Es buenísimo Martin No pasa nada 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 de caos déjame el OBS, déjame el caos de acá eh, ya se abierto el OBS pego si el juego diga ay FOOTHET vamos ay escucha eso me quedo se llama ni se llama se llama eh se llama Genasi se llama Milner 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 no Milner es Genasi Milner es Genasi cabrón es igualito es igualito es igualito no me jodas no me jodas ese weón es idéntico a a a yo creo que es nazi no se como lo hace vete 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 puta que es el puto clon cabrón le voy a hacer el cuento chévere ok ok bueno ustedes pueden ver esto pero ellos no pueden la gente no puede ver esto o no 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 es solamente para ustedes o sea como se va como que la gente que está esperando ahí por la hueva entonces no no tranquilo no pasa nada no ha cerrado en el jugador no más no lo tienes ahí tranquilo cabrón no 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 que crack creo que Milner puede jugar en cualquier posición ¿no? r b en la vida real la verdad que no lo he visto jugar mucho ahora la que va a ser puta no jodas fue genal si esperate hay que buscarla hay que buscarla el el número si pero es igualito es igualito no jodas si tío fue su clon y la vida es la vida extranjera quien sabe uy esa foto no me jodas uy 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 i am sorry dale dale uy weon es igualito no me jodas oh my god si puta es igual no jodas si chalo sabes lo que puedes hacer weon vas y lo posteas en twitter weon pa que la gente lo vea lo pongo en el twitter de jaco si si claro pegoon dile ay weon como se va encontré a tus putos clon dile conches weon en FIFA 15 si si weon puta se convierte en viral podría ser weon si te imaginas hay un chalito ya ahora se lo ve ya se lo ve dice erico mejor es mejor delantero de la liga bebe a chicharito rodrigo 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 yo creo que rodrigo es el mejor esto es pa que la gente vea que el chiche ha roto a ver esta ahí si la gente la vea en el stream ya si si ahora si yo creo que no va a ver para tanto que oye weon es tamar es idéntico cabrón idéntico por no decir igual exactamente que dice la gente dice mejor st de la liga chicharito rodrigo dice mejor st de la liga chicharito rodrigo 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 ahí esta ahí esta señales vamos chalo tienes que hacerlo viral weon tienes que compartirlo en twitter el cabrón la malla donde estoy de radio y aparecen las fotos yaco 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 es genazi yaco es genazi pero tiene twitter este buen claro pego oh ya todo que no va a tener explicaciones y como va es lo que no se a ver bócalo en google yaco es genazi twitter y te aparece a veces yaco aqui esta yaco es genazi a su madre tío putin popular un es el a ver primero a ver porque hace no creo que hace uno gottains oficial no tío no tío en tu seguidor aaaah en twitter como te digas en google buscó evidente cuando no tiene fucking twitter o aun Dice Nuestro amigo dice ¿Qué es lo que prefieren? ¿Hacerse un equipo con Agüero If Más Ibra O hacerse una con Ronaldo Más 11 No entiendo ¿A qué te refieres con Ronaldo? Oh, con Cristiano Ronaldo Ya entendí Este cabrón ya tiene casi todos los jugadores Yo me haría Una con Agüero Y con Ibra, tío En verdad que sí En verdad que sí Ya que Si se me lesiona Ronaldo Me quedarían O sea Ya prácticamente No habría con quién jugar ¿No? Sí, sí Y Agüero, ahí vas Claro, pues estoy ahí Mira, te puedes poner a un labessi por banda Y te va a ir genial Un labessi por banda También Tiene mucha razón Memín ¿Puede de Memín? ¿Puede de Memín? Porque yo le digo así De cariño a Duche Pequeño Memín ¿Qué tal? ¿Puede de Memín? ¿Puede de Memín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate, 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 cabrón Yo mejor como que te lo paso A ver Chila roja Chila roja No seas pendejo Eh, Jaco Es que nada Sí Jaco Es que nada Sí ¿Es con E o con Z? Con Z Con Z creo Es que nada No, no hay No, es Jacobo creo que Jacobo Claro, Jacobo Ya, ya lo encontré Ya ves Ya ves Es este Toma, toma Chapa, chapa tu Pokémon Chapa tu Pokémon, weón Chapa tu Pokémon Ahí está Este es Jacobo Aquí está Pequeño, yo encontré Este es un bote, ¿no? Sí Sí, es un bote Mirale Aquí cuando fuimos hasta la guerra ¿Qué tal? Es que sinceramente El mundo está cagado, muchachos El mundo no El mundo no vele ni mierda No es el mismo que el de Ana Uy Ahí está ¿Te parece? Espérate un toque Espérate un toque Que no estoy viendo nada Mirale Es que me pego A ver Ya, ya estoy viendo Encontré No No, no digas encontré No, no, no Di esto No, está bien Encontré A tu clon Dile En FIFA 15 Sí, en FIFA 15 Saludos de Estados Unidos No, 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 no pongas a mierda No, ahí de frente va Claro, no pongas a mierda Eh, no, 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 no Saludito, mamá ¿Le está liendo? Sí, sí Ahora chalo Sí Saludos de chincha Saludos de chincha En serio Dos pendejos No, chalo Ahí no va Ahí, ahí, ahí Si me cierre Estoy chévere, si no, no Claro Claro, si no, puta Eres Un pobre Y triste insecto Que Si te hace viral Vas a pensar Que eres Fanboy De Te cagaste Eres un puto Fanboy De mierda Niño rata Niño rata Eres un puto Niño rata Chalo Chalo Todavía Todavía está en la imagen De este Guerra Está, está, está Ahorita se Se deschucha Entonces ¿Se deschuchará? ¿O no se deschuchará? Se está roto el R1 Tío Chalo Yo no sé si tú Yo no sé Si tú Si tú has comenzado a escuchar Las últimas novedades Que hay en Playstation ¿Cuál? Están de puta madre Están Están Sinceramente Están de puta madre Por eso que te estoy diciendo Cómprate una Playstation Que las novedades Ahora en Playstation Están de la reconcha De su madre Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Yo me compro Yo me compro El FIFA 16 Y yo te puedo Invitar A una partida Sin que tú tengas El juego Por ejemplo Yo me puedo Comprar El GTA 5 Y tú no tienes El GTA 5 Y yo te invito A una portida online ¿Y cómo puedo Juegarse de un juego? Porque yo te estoy Invitando Y tú Y tú Y tú Prácticamente Como que te encuentras Entrando a mi consola Ahora 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 Otra cosa Más chévere Es que Si yo puedo Es que Si yo puedo Estar jugando Una especie Así como se llama Una especie Como que De una misión Y yo Y yo Supuestamente Como que Tengo que salir Entonces Yo te llamo Te digo ¿Sabes qué? Quiero que continues Mi juego Y tú Sin tener el juego Y sin estar En el mismo lugar Ni nada Y sin estar Claro Sin estar en el mismo lugar Nada O sea Eh Yo como se llama Como que te hago Una invitación Para que tú Tengas el control De mi juego Y puedas jugar Desde tu consola Estando tú En Virginia Y yo acá En New Jersey Y sin que tengas El juego En serio Es por eso Que te estoy diciendo Está de puta madre Está Verdaderamente La La fucking PlayStation Está Se encuentra Cogiendo por los juegos A la Xbox ¿Qué? Último Ya te digo ¿Cuál? ¿Cuál es lo último? Bueno esta es la última Actualización Oh Sí Se puede agregar Tu música Puedes cambiar El color del tema Pues Muchísimas cosas Espera Y todavía Acá viene lo mejor Acá viene Bueno Se puede decir Que es lo mejor ¿No? Es que tú puedes Es que tú puedes Es que tú puedes Editar tus videos Por la Playstation Ponerle Ponerle también audio Y ponerle música Y poderlo subir Directamente a Youtube Claro Sí O sea Ya no Ya no solamente Ya no lo puedes subir Directamente a Facebook Si no Sale a Youtube Directamente a Youtube Así que está de puta madre Te tienes que pasar Y todo eso Por lo que he podido saber Así que cabrón Te tienes que pasar A la nueva generación Pero ya Pecaosa Obviamente Pecaosa Quedado allá Con las leyendas Y no le toca Ni una Así que Mejor pasa Yo quiero que me Que me toque Yo he ido cocha Pecaosa Yo he ido cocha Yo he ido cocha De por lo que Está bien Está bien Yo le digo Que vaya Así que Y también Esto Y también También estoy Escuchando una volada Que se puede compartir Cuentas Cuentas Como se llama Como que Plas Por ejemplo Yo me compro la plas Y yo te puedo pasar Mi cuenta Para que funcione Para que funcione En tu cuenta ¿Me entiendes? ¿Qué? Sí huevón Está de puta madre Está ahora Sí está de puta madre La Playstation Está revolucionando Los putos Los putos mercados Sin huevadas Es una nueva generación Ahí sí se nota Uy Va mucho Lo que la gente Está diciendo A mí me tocó Benzema Y Dice Que te abres Un sobrecito más Claro Con los dos millones Que te puede tocar algo Claro Bueno No quiero dudar Porque Mi suerte se dio a la mierda En FIFA Sinceramente No toqué ni mierda Me tocó un cagón Me tocó un No oye Yo creo que Yo creo que Ya se fue el cagón Ya No ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que me dió? Yo creo que Yo creo que me tocó Indigo Martínez Tío Tres horas más Y si no te toca nada Bueno Ahí quedas ¿Griniere vale la pena O no vale nada? No vale la pena Ah La semana pasada La semana pasada fue hoy Griniere Ok 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 Ya No 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 Referente a lo que estábamos hablando De la De la Playstation 4 Y lo que se viene Ahora Yo no sé Si puedes hacer lo mismo Por la Playstation 3 Como que no ¿No? No No Ok Nada Nada Solo fue un pequeño lapsus Lapsus brutus Así que Y nada Pues no O sea Está de puta madre Y a la gente Que se está pasando Y que se está comprando La Playstation 4 Y si tiene amigos En Playstation 4 Téngalo por seguro Que la van a pasar De puta madre Weones No Sobre todo Esa gente Que todavía sigue En la Playstation 3 En la Xbox 360 Y no sabe Que consola Comprase Pues yo Digo Esta Playstation 4 Va a estar de puta madre No le va a aplaudar Esto Como se llama Como que la Como que La Xbox Tuvo Tuvo Una muy buena idea En En poder Hacerse con uno De los mejores juegos Que es el FIFA Pero Yo creo que La Playstation Pero yo creo que La Playstation Ha comenzado A abarcar Más De lo que es El gusto de la gente ¿No? En juegos Cooperativos Y todo eso Bueno Así que La Xbox Con lo que tenía Y Y pensó que La Playstation Iba a quedar ahí Pero Menuda sorpresa Acababa la Playstation Sí Sí Ha dado Ha dado Buenos golpes Ha dado La 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 play Golpes de la vida Tan fuertes Yo lo sé Como El golpe de Dios Algo así Es que Es que Es Con esos versos Yo no los escuchaba Desde secundaria Pecao 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 Si no lo sabes Ahora lo sabes Que no me tocó Ni mierda Ya no va a venir más Nada Ya no va a venir más Es los Houston Caos Es los Houston Sí O sea Si te toca algo Bueno Listo Se acaba Si no Si no toca nada Pues No toca nada Pecao Pecao Alves Hasta 32.000 Y te ha sacado algo No Me tocó Ni Algo Vendor Algo Es algo Flores Nada Si es un dicho Es verdad Que me veía Que me tocaba Daniel Alves Muy maldicho Pero tremendo Este Nunca como me Esto Ve Ahí Ah 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 Ahí está César Alvar Salió algo Por supuesto Que ha salido El mejor Jugador De todos Hace Ok Yo creo que esta asi Se toco a Yoko Ifa Esto es Guerra Ifa Esto es Guerra Ifa Lo es Melisa los a Ifa Si me llenaron la barbaridad es en 4 estarones Y la agarró un poco completo Aunque se me realiza que ella está rotando por todos lados Pero bueno, pero igualito, igualito Ay Dios mío Estamos jueves ya, ¿no? Sí Ya para nosotros es jueves Estás unido, acá todavía son las 11 Pero nosotros es jueves ¿Y qué es lo que estás buscando, Chalino? Ojo de la Ococha Cup La Copa de Ococha, ojo Escúchame back Esto... Yo estaba en tercera división, ahora yo creo que voy a bajar a cuarta Ya He perdido 5 partidos seguidos En la aplicación, sí Porque he perdido 5 partidos seguidos Y... Me voy a ir a la mierda Pero en serio Ajá Ay Dios mío, la verdad Yo estoy empezando mi... Mi segundo partido de Pinterest No, suma Aaaaaaah ¿Qué pasó? Me tengo que ir por todos lados ¿Qué? Me tengo que ir por todos lados Arrancamos así con la ruta de octubre ¿Qué? ¿Te encuentras con la regla? Sí Algo sí va a preguntar Sí Sí Y... Ace por... Charly Scale No me lo paso Hacemos una chanchita entre todos Y con este me pasa una... Una parte y me la corro Mira Charly, yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que por Virginia hay... Existen... Existen... Esos viejos que se encuentran buscando... Carne fresca Nada pego como tú Así que... Si tuvieras carne fresca... Con más como que... Te pueden... Pagar bien weón Así que... Que tienes que aprovechar tu... Aprovecha que tu carne todavía está comestible Claro que está comestible... Uy chucha... Porque de ahí se vuelve... Ya ni te digo... Maldito desgraciado... Te odio... Maldito... Fucking... Hipster Tienes el término que... Está viviendo loco... Loco loco... Eres tú... Loco loco... Desaparendo el potlo... Loco 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 loco... Oye... Oye... Tonta... Oye... Vamos niño... Vamos niño... Dice... Nuestro amigo... Morina... Pues... Yo me... Yo me he pasado de Playstation 4 a Xbox One... Ahí está... Por qué... Por la leyenda... Eh... La... La mayoría de personas que conozco... Y lógico... Hay que decirlo si tal como son las cosas... Eh... Se pasa... A la Xbox... Por las leyendas... Por las leyendas... Eso es verdad... Eso es verdad... Por ahí juegan solos o qué... Porque... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Ahí... Esto... Hay... Mucha gente que juega... En la Xbox... Sí... Que juegan en la Xbox... Hay mucha gente que juega en la Xbox... Como... Chalo... Así que si quieren agregarlo amigo... Ya que... No anda con nadie... Así que... Ay... Mando juego... Mando vete... Que te estás jodiendo... Bien... Puto duche... El chiburo chocomen... Chocomen... Dice... Dice... Y la diferencia es brutal... El online de PC4 es una vergüenza... Siempre con fallos y lagazos... La verdad... Y yo te digo la verdad... Es que... Yo también juego en la PlayStation 4... Y en la Xbox One... Y a mí los servidores... Me van... Lo mismo... O sea... Yo no tengo ningún inconveniente con los servidores... Eh... Y pues... Nada, no... Eso es todo... Yo no sé... Y lo de lag... Es por el internet... Por la conexión que cada uno tenga... Es verdad... Es verdad... Es verdad eso... Pero decirle eso... No sé... No tiene un poco de lógica... Eh... Y ojo... Y ojo... Que no es porque... Yo esté defendiendo... La PlayStation... Pero la PlayStation... Eh... No... O sea... Para mí... Sinceramente... Como que ambas consolas... Tienen como que sus pros... Y sus... Y sus contras... Claro... Así que no... Pero... Con esta nueva actualización... Creo que los pros de la PS4... Uff... Yo creo que se fueron para arriba... Eh... Si... Si... Yo creo que se fueron para arriba... Con todo eso... Y bueno... Y... Y... Hay que ver si la Xbox... Saca algo bueno también... O sea... No ha sacado otra actualización... La actualización de Xbox... Eh... Yo lo... Yo lo que creo... Es que... La Xbox... Tiene que comenzar a... ¿Cómo es la palabra? Comenzar a... Comenzar a... Interesarte... Preocupar... No, no, no... Eh... Actualista... En que pueda... Compartir... Con... Con... Con más cuentas... Sus juegos... Si... Porque ahí... Ahí yo creo que... Si comienza a hacer eso... Más gente... Se va a pasar a la... A la Xbox... Si... Si... Porque mira... Lo de la Play 4... Esto último... Es... Increíble... O sea... Por ejemplo... Yo... Puedo estar jugando así... Un partido de FIFA... Me voy... Y... Le digo... ¿Sabes qué? Entra por mí... O juega mis últimos... 20 minutos de partidos... Tú puedes entrar... Y... Si... Si weón... Alucina... Si... Está alucinante... Esa... Esa actualización... Dice... Eh... Si tengo todos los puertos... Abiertos... Y el PS4 es horrible... Y el Xbox es fluido... Eh... Yo te digo... Brother... Que... Tienes que hablar con tu... Proveedor de internet... Porque... Tu conexión está mal... Tu conexión está mal... De... De... O... Yo creo que... Claro... Eso de la Play... Que hace muchos mantenimientos... Pues tío... Es normal... Pues no sé... No, no, no... Eso... 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 Esas cosas... Lastimosamente... Ahí... Si tienes razón... Ahí tienes razón... Como que están haciendo... Mantenimiento constantemente... Porque... Porque se encuentran... A cada rato... Queriendo hackear... La PlayStation Store... Y cada... Y cada rato... Tienen que estar haciendo... Mantenimiento... Mantenimiento... Lastimosamente... Bueno... Es así... Pero hasta el último mes... No había mantenimiento, ¿no? Eh... Esto... O sea... Mira... O sea... O sea... Como que sí... Hubo un mantenimiento... Yo creo que fue el día lunes... Pero fue... En la madrugada... O sea... No se notó... Para nada... Entonces... Para nosotros... Sí... Ajá... Entonces... Bueno... Lastimosamente... Para la gente que... Vive... En Europa... Sí... Sintieron... Como se llama... Que la pegada... Claro... Sí... 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 Sintieron la pegada... Dice... No, pero es igual... No se puede hacer... Yo comparto los juegos... Y el live... Con un amigo... Ya... Está bien... Claro... Puedes compartir... Pero... En vivo... En el mismo momento... En que tú te tienes que ir... Y alguien más puede jugar tu partida... Pues tío... Está de puta madre... No sé... Para mí... Es increíble... O sea... Es algo que... Ni se me pensaba por mi cabeza... Que la Play 4 podía hacer eso... Yo creo que... Yo... Yo creo que... Yo creo que esa actualización... Ha jodido a más a uno... Su cabeza... Sí... El cual me incluyo... Sí... Dice... Y mira tú... Es que tú la Xbox... Eh... Ayer... Ayer... Por el cambio a... La actualización... A la 2.0... Que ayer también fue fatal... Pero... Hoy día... No sé... Ya va perfecto... Y creo que... Ha valido la pena... Que se hayan caído los servidores... Porque ahora... Lo que han puesto en la actualización... Tío... Que sorprende mucho... Ha valido la pena... Eso... Duche... Dime... Eh... Eh... ¿Tú quieres que te invite... A una partida... A una part... A una partida... De... Plantas vs Zombies? Ya... 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 A ver... A ver... A ver... Vamos a probarlo... ¿Qué tal es? Puta... No seas pendejo... No tío... Estoy acá en mi cuarto... Acá lo prendo... En un segundo... Ok... Ok... Vamos... Vamos a probar... Vamos a ver si es cierto señores... Aunque... Yo no sé... Yo no sé... Si se puede hacer... En... Si se puede hacer... En algunos juegos... O en algunos juegos no... Eso no sé... Esta duda es... Tú eres... PlayStation Store Americana... Y mi cuenta es... PlayStation Store Peruana... No... No... Eso... No... No... No tiene nada que ver... No... Eso no tiene nada que ver... Eso no tiene nada que ver... Listo... Ya estoy adentro tío... Esto... Eh... Mucho ojo que... Yo no estoy... Yo no estoy... Criticando a la Xbox One... No... Ni nada... Pero... Yo digo que cada console... Tiene lo suyo... Y... Y la que elijas... Está de puta madre... Para mí... Xbox One... Es... Muy buena también... Y... Yo digo que cada console... La que elijas tío... La que elijas... Es igual... Es como hicieron... Para mí las dos... Dan lo mismo... Si... 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 Es verdad... Es verdad... Esto... De puta madre... Yo no quiero... Yo no quiero... Ir en contra de los usuarios del Xbox... Ni quiero ir a favor de los usuarios de la PlayStation 4... Lo que sí... Lo que sí quiero decir... Es que si tus amigos están... En la... En la Xbox One... En la Xbox One... Cámbiate a la Xbox One... Si tus amigos están en la Play 4... Pues... 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 La opción es esa... Te pasa a la Play 4... Y en los peores casos... Tú no tienes plata para comprarte juegos... Este... El consejo que te voy a decir... Es a título personal... Cámbiate a la PlayStation 4... Porque... Vas a poder jugar juegos que no tienes... Y gratis... Y free... Si... Nada más... Ahora sí... ¿Qué es lo que estás haciendo Chalo? Creo que vas a hacer algo que... Dios mío... En serio... Minecraft... ¿Qué te ríes? Por qué te ríes... ¿Por qué te ríes? Sinceramente... Eso... No da risa... ¿Qué es lo que vas a hacer, Chalo? Chalo, por favor. A mi casa, a mi casa. El mundo de Sebas. Recapacita, weón. Por favor. Chalo, 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 por favor. Sé que no tienes amigos sin Xbox, Juan, tío. Pero no hagas eso. Te vas a dañar, tío. En serio. ¿Me voy a dañar? No, te vas a dañar, tío. Dañar, daño, cerebral, muerte. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Dice... ¿La gente? ¿La gente no hay gente? No, no, acá hay 10 personas. No, acá hay 11 personas. ¿Quién está corriendo? No, no, no. Que no hice nada, así que está... No, Molina está hablando un poco de la Play y todo eso. De la Play y todo eso. Yo la Play... Tengo... Yo juego de la Polystation, tío. Que tenía una pistola... ¿Polystation, conchoso, güey, güey? ¿No la has probado? Lastimosamente... Yo no tenía plata para una Polystation, güey. Tío, que era... Era... Mira, era el mismo tamaño de... Es una Play 1, ya. Pero que no es Play. Ay, no, ay, no, ay, no. Ya lo sé, ya lo sé, güey. Así que te... Tiene su escopeta y había un montón de patos. Y yo mataba mis patos y... Puta, tío, eres mejor, tío. Ok, ducho. Era gamer. Ok, ya, ya, ducho, ya, ya. Ya, ducho, ya. Puta madre, tío, que fue en mi infancia, güey. Ok, ducho, ya. Por favor, stop. Para, para, para. Bueno, Charlo, yo no sé, yo no sé si es la cuenta... Yo no sé si es con su marca tu juego o con su marca la conexión, pero se está viendo recontra pixelado, güey. Es Minecraft, ¿qué esperas, güey? Oh, ya, entonces eso sí. Tienes razón. Perdóname. Lo que yo lo veo, no sé si está bien enfocado. Lo veo un poco de costado que... No sé. Bueno, la gente dice, saca esa mierda. Sí, exacto. ¡Mierda, prendí la luz! Toma, Charlo, esa vaina que no... No da risa, güey. Es la luz, güey, güey. ¿Lo pongo acá, mira? ¿Lo pongo acá? No, Charlo, eso no... No, tío, o sea... No, Charlo, eso no me excita, güey. ¿Qué pasa? Willyrex te va a denunciar, güey, no sé. Willyrex, güey, qué puto. Mira, güey, mira la cagada, mira. Puse el lujo, güey, la cagada. A su madre, ¿cuántos libros tú ni lees, güey? ¿Esa es tu cuenta? ¿Es lo que te has hecho, en serio? Sí, ¿por qué? Uh. ¿Qué debe? Ah, tío. ¿Qué debe? Todo el... Ah. ¿Qué, me, 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 me para que veas lo que esto... Este, este es mi casa, yo la hice, hombre. Tres pisos. Ah, tío. Vale. Ya ves, se ve medio de... medio que... mal enfocado, pero... Ya. Eso es casualidad, mira. Yo también hice yo este estadio. Ahí está, ahí está mi granja, allá al fondo. Se ve oscuro ahorita. Tres, tío. El próximo que ha visto, tío. Ya ves, ahora hay menos 20 personas viendo, tío. O, Chalo, ¿sabes qué? Tu pantalla está negra, güey. Sí, tío. Dice Erico, bueno, gente, yo me quito. No te vayas, güey. No te vayas, tío. Minecraft is the best game in the world. No te vayas, chavo. Chavo, puta, el toque. Chavo, chavo. Oh, Dios. Es como decir, puta, bueno, me voy así. No te vayas, chavo. Vete. Dulce, dulce, dulce. Chapa, chapa. Ya, envía. Chapa, espérate, espérate. El usar compartir partida a dos jugadores de un grupo pueden jugar a un juego como si estuvieran en la misma habitación. Para utilizar compartir partida puedes iniciarla como anfitrión o bien unirte a la partida como invitado. El invitado puede ver la pantalla del juego de la anfitrión y jugar como anfitrión. Si el juego es compatible con la función del multijugador local, el host y el invitado podrán jugar juntos al juego. Chucha, creo que no se va a perder. Para usar compartir partida se creará automáticamente un grupo privado. En la siguiente pantalla envía una invitación a alguien, una vez enviada la invitación, comenzó a... Pero si no vas, si no vas, si no vas a jugar, vos más recién ido. Es el que quieres jugar, yo... Puta, pero que la gente se va a ir más. Pero yo nunca había pedido, me aburrió. Saque esa mierda, bueno, quito, cuídense. Ok, Ericko Ruiz, lo vemos. Mira, me quedó bonito. Que viejo local creo que ya, creo que no se va a poder, ¿no? Pues vamos a ver, online. Mira, manga, me quedó chévere, manga. Acá está, Duche. Usemos compartir pantalla, compartir partida en mi grupo. Ahí está, ahí está, Duche. Chapa. ¿Qué es compartir partida? Acerca de la prioridad del video y el audio que compartirás mediante compartir partida. Puedes incluir información personal tuya o de otro jugador. Por ejemplo, nombres reales, ID, chat, detects y de voz. Tienes que obtener permiso de otro jugador. Antes de compartir videos. O... Pinga. Ok, aceptar. Vamos, Duche. Estás aquí activo. En este momento no puedes unirte a compartir juego. El jugador que te envió a usar compartir el juego abandonó el grupo y detuvo compartir juego, dice. What the fuck? Compartir partida. ¿Ya pueden compartir juegos? Claro, pero no. Duche, está... Me estoy uniendo. Está cargando. Pero si Duche no tiene ventas contra zombies. Por eso, cuando muestres otra ventas... Puta, huevón. Sí se puede hacer, huevón. Pero está cargando, tío. Está cargando, tranquilo. Por eso te digo, por eso te digo. Eso es lo que tiene la PlayStation 4, pero... Eso pues, tío. Pero si quieres sentir esta emoción, esta sensación, cambia. Cámbiate la PlayStation 4. Si no, quédate ahí, Juan. Si no, sigue jugando ahí tu Minecraft. Cheto, no quiero. Ahí se dice. Para dar el mando limitado a compartir. Selecciona compartir partida. Espérate. Compartir partida. Ok. Oh, y solamente... Puedes compartir una hora nomás, creo. Oh, no, no, no. O sí, huevón. Compartir partida. Yo veo todo negro, Beto. Dar el mando al invitado. Dejar que el invitado juegue en tu lugar. Jugar juntos al juego, sí. Puta, huevón. No jodas, huevón. Oh, este es real, huevón. Ha dado demanda. Eh, ¿estás viendo ahora? No, saldo, saldo. Recibiste un control para jugar en la red. Ya. Vamos, vamos. Vamos a jugar. Sigue negro, sigue negro, Beto. Espérate, espérate, espérate. La conexión a compartir partidas se ha interrumpido. ¿Qué pasó? No sé, Beto. Driftwood, espérate que ahora te envío otra vez la invitación. Ok. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que te hace a ti? Nada, yo estoy en el grupo ahorita. De ahí me salió lo mismo que tú. Errora en la conexión y ahí quedó. La megaflor es la guardia de la cosa y los zombies si tienen... ¿Sabes qué? A partir de ahora le voy a decir al gran para que me pase primera visión. Sí. Los youtubers van a tratar a chacales para que jueguen sus cuentas, tío. Y hagan video. Espérate, espérate. ¿Te imaginas? Espérate, espérate. Quiero ver, quiero ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esperándote. Ah. No te veo, weón. Ahí estoy, tío. Está bien que sea de noche, pero va. Ve el grupo, compartir pantalla. Ok. ¿Qué? ¿Qué es lo que te sale, weón? No me sale nada, no me diga nada. Ahorita estoy en el grupo de Chris Paul. Espera, se ha detenido compartir vida. Ahora sí, compartir partida. Iniciar, sí. Aceptar. Has iniciado compartir partida como anfitrión. Como anfitrión. ¿Dónde has iniciado compartir partida como anfitrión? Ya. ¿Estás jugando ya o todavía no? No, nada. Ahora me ha preguntado, ¿quieres unirte a la sesión? Pongo sí. Sí. Unirte a la sesión. Puedes pagar la sesión, ¿quieres buscarla en stories? ¿Por qué? A ver, es que se ha compartido partida como anfitrión. ¿Qué? ¿Quién es? A ver, es que se ha compartido partida como anfitrión. Ya. ¿Estás jugando ya o todavía no? No, nada. Ahora me ha preguntado, ¿quieres unirte a la sesión? Creo que ya estoy entrando. Sí. ¿Conectando? A ver, es que se ha compartido partida como anfitrión. Sí, sí, sí. ¿Estás jugando? No, dice conectando en la PS4 en la asfitrión. Oh, Harold. ¿Quién es Harold, tío? ¿Por qué? Uño, rata detectado. ¿Cómo? Uño, rata detectado, dice Harold. No sé qué pasa, tío. No sé qué pasa. Pero, ¿qué es lo que te dice, pego? Dice error en la conexión, ¿no? En el bot. Dice, ¿no? El pego ahora está... Dice, cuando muestras otra partida diferente, la del juego no se enviará el audio ni el video. Pero, pero, supuestamente estás ahí, ¿no? Ahí me están, reconectando a la PS4 en la asfitrión. Hay todavía muchas preguntas no respondidas sobre estos, seemingly unrelated, yet intensely traumatic, eventos. Aunque es crecido que la Umbrella Internacional fue como si involucrado. Era que pruebas primero con el FIFA, algo un poco más. ¿Cuándo fue establecido? El siguiente jugador está en la partida. Pero tú no es que te puedes unir, ¿no? No, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué? Dice, el siguiente jugador no pudo conectarse a tu PlayStation 4. Qué raro. Puta, tío, pero por qué, tío. Y mira, me sale acá Plants vs. Zombies, pero me sale así en, con este, ¿cómo se llama? Con un, con un candadito así, como no puedo entrar. ¿Qué fue? Bueno, pero vamos a intentar una vez más, a ver. Si no, mañana lo intentamos otro día con, yo cuando esté en la sala, porque acá estoy en el segundo piso y la conexión no es tan buena ahorita. Chalo. Por eso me sé. Chalo. Blah, 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 ¿por qué estoy? Con eso más que tu pantalla está negra, güey. Voy apagando la play otra vez, porque no, nada, no se puede, güey, por ahorita. Espérate, espérate, espérate un rato, espérate un rato, güey. Espérate un rato, ¿ok? Espérate, mira, a ver, quiero ver, quiero ver otra vez. ¿Por qué yo no pruebo invitándote a ti? Espérate, ve el grupo, voy a compartir pantalla. Supuestamente, acá me sale que estoy compartiéndote la pantalla, veo.